Muy bien, y seguimos con tema universidades, porque ayer comentábamos que Adorni, el vocero presidencial, anunciaba un acuerdo al que se llegó con el Consejo Interuniversitario Nacional, el SIN, respecto, bueno, a un aumento del, primero dijo 200, después dijo 270%, pero estamos en comunicación con Oscar Alpa, que es rector de la Universidad Nacional de La Pampa, para hablar sobre este tema. Buen día, Oscar, ¿cómo estás? Buen día, Leira, muy bien. Bueno, con estos comentarios que estabas diciendo estos días, digamos, toda la información que uno va teniendo, con la expectativa, bueno, y en el día también de un paro nacional de los gremios docentes y no docentes, ¿no? Así es, sí. Bueno, importante lucha de los trabajadores docentes. Quería preguntarte respecto, bueno, del anunciado por el gobierno, porque se hablaba de un 200, bueno, recordemos primero que la UBA ya había acordado, ¿no? Un incremento del 270, y la pregunta era, bueno, ¿qué pasa con el resto de las universidades nacionales? Finalmente, entonces, ¿se llegó a un acuerdo? No, a ver, nosotros mismos todavía nos seguimos preguntando. Tenemos esta información del vocero y tenemos, informalmente, sabiendo que creemos que el lunes a la tarde estamos convocados, todavía, digamos, no nos llegó formalmente, esperemos que sea así la convocatoria para hablar con el subsecretario el lunes a la tarde, y veremos cómo es ese 270. Es decir, y después de ahí reuniremos virtualmente el comité ejecutivo para analizarlo. Recordemos que la última vez el comité ejecutivo planteó que, de alguna forma, el gobierno nacional ya reconoció con lo de la UBA el 270 retroactivo de enero, y es lo mismo que planteamos, no porque, ay, queremos lo mismo que el otro, sino lo que venimos diciendo desde enero, es lo que no se ajustó en gasto de funcionamiento. A ver, si planteemos, siempre estamos planteando en cinco cosas, y hoy, justo como decías vos, por el tema salarial y de lucha, pero el tema del gasto de funcionamiento, lo que planteamos es que se actualice con la inflación, que no se actualizó debido a que no hubo presupuesto, y creemos que a cada universidad, con el mismo porcentaje, se actualice desde el mes de enero, y veremos la propuesta que nos hacen. Bien. ¿Qué tal, Oscar? Acá Marcos Maldonado te saluda. Te quería consultar específicamente porque lo que dijo Adorni fue que ya hubo un acuerdo con las universidades, estamos hablando de la representación del Consejo Interuniversitario Nacional, él lo planteó en esos términos, no dijo, bueno, va a haber una propuesta, entonces no hubo un acuerdo con el resto de los rectores. A ver, no, no, porque para el que haya acuerdo... No, no, es que acá no tuvo propuesta. Claro, no hubo nada formal. Es decir, porque si te decís, bueno, sí, a diciembre te damos el 270%, es el 270%, pero no nos sirve de nada, o sea, es el 270% lo antes posible, digamos, y a su vez todo aquello que realmente terminó desfinanciando o inclusive generando deudas internas en el sistema universitario, necesitamos retroactivos para poder compensar y pagar eso. Así que, en concreto, la pregunta tuya es no, no hubo acuerdo porque todavía no hubo propuesta formal ni sabemos cómo se va a llegar ese 270%. Así que después él mencionó al último que, bueno, que se va a formalizar el día lunes, o sea, dijo por un lado un acuerdo, pero por otro lado que se iba a formalizar el día lunes, e incluso usó la palabra que si no hay ningún cisne negro va a estar todo bien. No sé a qué se refiere, digamos. Realmente, inclusive no habría tanto para esperar hasta el lunes con una resolución como fue para la UBA, para todas las universidades, donde se aumente el valor del año pasado en ese importe, creo que ya automáticamente reuniríamos y habría acuerdo, pero bueno, esperamos al lunes a ver qué pasa. Bien. Oscar, y esto sería, a ver, un presupuesto más que nada destinado a los gastos de funcionamiento, digamos, lo básico. ¿Qué pasaría con, digamos, el resto de los gastos? Pienso en, por ejemplo, el salario docente. Claro, por eso te decía, digo, uno se está concentrando en esto, pero son cinco puntos que generaron la marcha, uno de ellos fue este, otro es la falta de actualización desde, o sea, la inflación de diciembre a la fecha, que más o menos hay un atraso del 50%, recordemos que este lunes pasado hubo esta forma media rara, es decir, hubo convocatoria a un, digamos, para un, a un, una convocatoria para con los gremios, para los gremios docentes y no docentes, y, bueno, se informó de un 9%, las federaciones no acordaron porque además no tenía, o sea, no se compensa también este 50% para atrás, mantuvo la visibilización del día de ayer, que creo que también hay que destacar, fue muy significativa la manifestación con Artorcha y Luce en las distintas universidades del país, y el par de hoy, ese es otro punto, el tercer punto tiene que ver con todas las obras que el sistema universitario tenemos paralizadas, que se estaban realizando y que no hay transferencia, esto ya relacionado con el Ministerio de Obras Públicas, pero bueno, el tema de ciencia y técnica es otro de los puntos, todo lo que sabemos que nos está pasando, que no solo afecta al CONICET, sino a las universidades, porque la mayoría de las instituciones son de doble dependencia, CONICET universidad, los investigadores investigan en las universidades, y el otro tema son las recas Progresar y Manuel Belgrano, en cuanto a su actualización, y pronta puesta en funcionamiento, porque ha habido convocatoria, pero estamos ya prácticamente a mitad de año, no hubo adjudicación y tampoco se están cobrando, y a valor el año pasado. Oscar, te consulto también por cómo está actualmente la Universidad Nacional de La Pampa, y bueno, lo que puedas comentar del resto de las universidades, hace unos días hablábamos con la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, y nos comentaba lo que es el tremendo tarifazo que recibieron en cuanto al funcionamiento de la luz, cómo están con el tema tarifas, y cómo está también el tema de la asistencia de los estudiantes, porque mencionabas las becas Progresar, lo que es el fuerte aumento de transporte en todas las ciudades del país, ¿hay una merma en la cantidad de estudiantes, o no se ve todavía este impacto en el funcionamiento de la universidad? Mira, la primera parte de la pregunta, todas las universidades, tanto La Pampa como en Comahue, el resto del país está en iguales condiciones, porque por eso el porcentaje que estamos planteando es igual en porcentaje, esto implica que con los últimos aumentos, los fondos que están llegando alcanzan a más que el 50% de gasto de funcionamiento, indudablemente el que más impactó, porque es la luz, y está impactando el gas, y después, digamos, de allí salen, porque uno habla de gasto de funcionamiento, pero también, por ejemplo, muchas universidades del interior, tenemos en el caso de La Pampa, históricamente, ha tenido su propio sistema de becas, que se financia de allí, y que al no estar actualizado, no lo podemos actualizar, ¿no? Beca de investigación, beca de extensión, porque recorremos que lo otro es sueldo y cargas sociales, puramente, es la plata que llega, y se liquida el sueldo, y se transfiere. Así que, entonces estamos teniendo todo el mismo problema, y con el fuerte tarifazo, impacta muchísimo más. Y, digamos, esa es la primera parte de la pregunta que me hacías, y ahora me olvidó la última parte. el impacto en los estudiantes, porque no están sin becas. Sí, sí. Bueno, los estudiantes, queremos ver ahora, por ahí no tenemos los números, porque siempre, realmente al principio o al final, ya al principio se notó la concentración, por ejemplo, en algunas carreras, que dejan de venir de otros lugares, y se potencian en la misma localidad donde está la sede, ¿no? En el caso justo de La Pampa, a principio, ya a fin de año, el gobernador había anunciado de poder hacer el boleto estudiantil interprovincial, o sea, que todos los que tengan de distintas localidades sea gratuito, pudimos avanzar, y hoy por hoy, hace dos meses, que estamos con la financiación del gobierno de la provincia, desde la universidad, financiando, por lo menos, dos viajes por mes, de los que son de más de 100 kilómetros, y los que están dentro de 30 kilómetros, todos los viajes diarios, con lo cual, eso, digamos, influyó fuertemente, para que se mantenga la asistencia, ¿no? O sea, que por ahí no lo estamos notando tanto, pero bueno, también el costo de los alquileres, que se está, que se ve fuertemente, quizás dentro de un mes podemos ver, se nota, se siente, se notó mucho, inclusive al principio ya del año, por la expectativa, mucha concentración de, de gente de la misma ciudad, y no tanto de, de afuera, y bueno, creo que a fin de año, a fin de cuatrimestre se va a notar, y si sigue así, en el segundo cuatrimestre, se va a notar muchísimo más, ¿no? Bueno, ojalá que no, esperemos que no, porque bueno, sabemos la importancia que tiene, ¿no? Así es, esperemos que no. El estudio y el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la importancia de las universidades nacionales, te agradecemos mucho tu tiempo, Oscar. No, por favor, gracias a ustedes. Abrazo, mando un abrazo enorme. Hasta luego. Hasta luego. el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa.